La margen izquierda marca, imprime carácter. La margen izquierda siempre ha sido un sitio duro, pero es verdad que en los 80 era muy duro. Y en los 80 aquí había un 30% de paro, había mucho problema de sustitución familiar, había mucho tema de delincuencia, de droga, era terrible. Yo mismo en casa, yo he tenido primos que estaban enganchados a la droga. Yo he tenido muchos problemas también, dentro de esa gran primada que yo tenía en la margen izquierda, había algunos que formaban parte de esas bandas delincuentes, que no solo robaban radiocassettes, que también tiraban de bolso y atracaban farmacias, porque eso era difícil, que cualquier familia se pudiera escapar de un paro del 30% galopante que había en esta zona, que había sido el músculo de Euskadi, probablemente de todo el Estado, y que durante los 80 fue absolutamente olvidada. Posiblemente por la dureza de esas experiencias, la margen izquierda imprime a sus gentes un carácter especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!